Ya me cansé de ser tu sombra, de ser tu amante, de ser tu misterio Ya me cansé de hacerlo a escondidas De que tú me digas que algún día todo va a cambiar Ay, no puedo más, no puedo más Ay, ¿qué voy a hacer si tú te vas? No puedo gritar que te amo, está prohibido Me tengo que callar porque me lo has pedido No puedo gritar que te amo aunque no sientas Te tengo que olvidar si no lo enfrentas, no mientas ¿Te quedas conmigo o te quedas con él? ¿Te quedas conmigo o te quedas con él? Cada vez que te busco la misma historia De repente me buscas para llevarte a la gloria Pasando el encanto te das media vuelta Para irte con ese que te tiene incompleta Él no sabe que tu cuerpo ya fue mío Él no sabe que me sueñas muy seguido Él no sabe nada porque no le importa Por eso yo quiero que te vengas ahora Ay, no puedo más, no puedo más Ay, ¿qué voy a hacer si tú te vas? No puedo gritar que te amo, está prohibido Me tengo que callar porque me lo has pedido No puedo gritar que te amo aunque no sientas Te tengo que olvidar si no lo enfrentas, no mientas Te quedas conmigo o te quedas con él No se quiera Te quedas conmigo o te quedas con él Rompiendo corazones Te quedas conmigo o te quedas con él No se music Te quedas conmigo Mejor quédate conmigo Y déjalo a él